Al principio yo intenté levantar dinero y no me hacía ni caso, porque en España en 2015-2016 los SaaS no estaban bien vistos por los fondos. Eran modelos que requerían bastante inversión al principio y no había ejemplos claros de rentabilidad. En aquella época invertían en e-commerce, lo que más se veía que se inventía, porque eran modelos que estaban ya funcionando. Así que los consejos que me daban los fondos en aquel momento era para qué necesitas tanto dinero, intenta hacerlo más despacio, busca financiación pública con ENISA o algo así. Estas eran las recomendaciones que me daban. Y creo que mucho mejor, porque es verdad que seguramente con más dinero habría hecho cosas diferentes y lo mismo más arriesgadas en el momento que no tocaba. Bienvenida, bienvenido a Growth, el podcast de ProductHackers. Salabla Corti y esta semana tengo conmigo un reincidente de este podcast, no solo porque prácticamente es el copresentador de la sección de Tibu Corneo, porque vino de él, los que escuchéis Tibu Corneos lo sabréis, sino porque también lo tuvimos ya en el episodio 129, hace la friolera ya de casi tres años, vamos por el 300 y pico y de hecho con especiales y tal, hace mucho tiempo, en un universo paralelo donde todavía estábamos en una oficina del centro de Madrid y ese podcast lo grabamos en físico y solo audio. O sea, no había vídeo, yo qué sé, yo es que ya casi ni lo recuerdo. O sea, recuerdo estar con él, pero todo el universo paralelo me parece distinto. Y en ese episodio, el 129, Juan Pablo, que sé quién tenemos hoy, Juan Pablo, CEO y fundador de Metricool, nos contaba que estaba cerquita de un millón de facturación anual de ARR. Cada vez que lo he tenido por Tibu Corneos, medio en coña, medio porque me interesa mucho Metricool y que les vaya muy bien, le he ido preguntando, pues siempre, oye, ¿cómo vais de ARR? Y lo curioso es que últimamente, cada vez que le preguntaba, pues iba un millón más. Y en tres añitos, Metricool ha pasado, pues de un millón de ARR a superar los 5 millones de ARR, petándolo muy fuerte en Estados Unidos, ampliando su producto, adaptando a todos los cambios de las redes sociales, porque Metricool, luego nos contará Juan Pablo, está ambientada en el mundo de las redes sociales. Claro, pues se ha tenido que adaptar los cambios de Instagram a TikTok y a día de hoy es un producto súper completo de talla mundial. Con Juan Pablo vamos a hablar de este camino entre el millón y 5 millones de ARR, los últimos 3 añitos de crecimiento, aprendizajes y, bueno, pues toda una vida de emprendiendo bootstrap, trabajando duro y, bueno, y hasta ahora que a Juan Pablo, pues ya se le ve, los que estáis viendo un vídeo, pues una cara más tranquila seguramente que ese primer año. Bienvenido, Juan Pablo. Hola, Corti, joe. Encantadísimo de estar aquí. Bueno, estoy mucho, como tú has dicho, en los Tibucornios, pero estar aquí de entrevista impone distinto, ¿eh? Es distinto, es distinto. Hoy no preguntas tú. Además, te oigo la voz como en el podcast, ¿sabes? Y me gusta muchísimo porque te siento súper familiar. Ya eres de la casa y lo bueno de hoy es que en Tibucornios preguntas tú, pero hoy te podemos preguntar a ti. Que bueno, que al final tenéis un, lo que decíamos, un historión, ¿no? Pero vamos a empezar por las bases. Habrá gente, poca, entiendo que nos conoce, pero ¿qué es Metricool? Y si quieres, cuéntanos cómo ha cambiado esa definición de Metricool, pues comparado con hace tres años. Es decir, ¿cómo ha evolucionado Metricool? Ya, la verdad que estos tres años son una eternidad. Entre la pandemia aparece la prehistoria, aquel podcast. Pues bueno, Metricool es un SaaS, es una herramienta online para gestionar redes sociales. Nos dirigimos a social media managers, que en realidad un social media manager es alguien que gestiona redes sociales, que puede ser las suyas propias, para otros, o incluso un pequeño negocio, pues hasta una peluquería, un restaurante que tiene que gestionar sus redes sociales, pero no es su principal actividad, ¿no? Entonces, lo que es la esencia de Metricool es ahorrar tiempo a la persona que tiene que gestionar las redes sociales. Y esto le puede servir o para tener muchos más clientes, si es una agencia o un freelance, o para tener tiempo para dedicar a su propio negocio, para crear contenido, para aquello en lo que es más productivo, ¿no? En Metricool todas las tareas de redes sociales que se pueden automatizar, ¿no? Como la planificación de los contenidos y su publicación automática, la generación de analíticas, informes, para obtener insights, ¿no? Y saber qué funciona, qué no funciona. Todo lo que te pueda ayudar a ahorrar tiempo, pues los metemos ahí, ¿no? O sea, queremos ser súper completos y abarcar todas las redes sociales, al menos todas las que se utilizan de forma profesional. Y que así que desde el único sitio lo puedas hacer todo, que también eso ya, solo eso ya ahorra tiempo. Nosotros en, ya lo sabes que yo a nivel personal y en Produhackers usamos Metricool, a mí una cosa que más me flipa y de hecho recomiendo mucho son las autolistas. Por ejemplo, yo el podcast lo tengo, voy metiendo ahí los episodios, y luego todos los días, dos o tres veces a la semana sale un tuit antiguo que tienen una repercusión de la leche. Es curioso, generan tantos clics los podcasts antiguos como los nuevos. Porque claro, los nuevos es novedad, pero los antiguos es que hay 300 y pico. Entonces, y es muy interesante. ¿Cómo ha evolucionado el producto en estos tiempos? Porque hace tres años prácticamente Instagram era como la novedad, pero ahora en estos tres años ha cambiado mucho el panorama, ¿no? Exacto, Instagram es la mainstream, o sea, es la piedra angular. Todo el mundo que viene a Metricool viene por Instagram, pero es verdad que TikTok, por ejemplo, se ha hecho súper fuerte en este tiempo, que era completamente desconocida, ¿no? Hace tres años, es en la pandemia, cuando empezó a petarlo TikTok. Y entonces ahora está también súper fuerte. Pero la verdad que es que en este tiempo se han fragmentado muchísimo, tanto las redes como los contenidos, los formatos, ¿no? Dentro de las redes. Ahora tenemos Stories, tenemos Reels, aparte de los posts en Instagram, pero también ahora hay muchas marcas que utilizan Pinterest, Google Business Profile, Twitch. O sea, quiere decir que hay, es verdad que no todas utilizan todo, al contrario, ¿no? Son como, hay algunas así como muy de nicho, pero la verdad que es que se ha segmentado todo mucho, ¿no? Ya no basta con estar en Facebook como antes. Lo que dices tú, ha cambiado mogollón. Y de hecho vosotros, claro, también en este tiempo, por lo que he ido siguiendo novedades de producto que habéis tenido y demás, creo que las redes sociales cada vez os dan más soporte para automatizar cosas, ¿no? Me acuerdo que antes, por ejemplo, en Instagram no se podía autopublicar, ahora Metricul autopublica, creo que con TikTok. No sé si autopublican TikTok, porque no lo puedo también autopublicar. Sí, sí, con cuentas business también autopublican las personales, ¿no? Pero es verdad que en esto las redes se han puesto las pilas, pero ¿por qué han competido entre ellas? O sea, yo me imaginaba, ¿no? En Instagram los debates sobre si automatizar, que significa darle, bueno, automatizar. En realidad es poder planificar y poder hacer las cosas de forma más ordenada. Esto le permite a las marcas generar mucho más contenido, estar más presentes. Pero a la vez se hacen más dueñas, ¿no? De todo esto, es menos natural, más comercial, ¿no? Entonces hay un debate siempre sobre qué es lo que permite la red para dar entrada a las marcas. Sin embargo, llega a TikTok, empieza a permitirlo, y Instagram no se puede quedar atrás, porque las marcas son una parte súper importante, ¿no? En la creación de contenido. Así que cuando hablo de marcas, hablo también de marcas personales, de influencers, de creadores como tú, ¿no? Con lo cual, si no puedes estar cómodamente en Instagram, pues igual te planteas otros canales, ¿no? Que sean más cómodos para ti. Así que la competencia entre ellas ha hecho que todo esto se active muchísimo, que nos dé más posibilidades a nosotros también, y a los usuarios, en general, que son nuestras marcas. Siguiendo un poco esta línea, Juan Pablo, o sea, fíjate que las redes sociales ya hace tres años han algo súper relevante, y prácticamente todos éramos usuarios. Yo pensaba que ya no podía ir a más, pero tengo la sensación de que ha ido a más. Es decir, de que a lo mejor el fenómeno TikTok ha hecho que el uso de redes sociales todavía aumente. O sea, cada vez más todo el mundo ve a todo el mundo absolutamente conectado. ¿Tú que tienes datos y lo veis muy desde dentro? ¿Cuál es el impacto realmente de las redes sociales en la sociedad? ¿Cómo lo ves? ¿Tú va más? ¿Va menos? ¿Ha estancado? Sí, sí que va más. Es verdad que hay algunas redes que, desde mi punto de vista, presentan saturación, como Instagram. Pero, claro, es mi punto de vista que lo mismo dentro de tres años decimos, aquello era un solar, ¿no? Comparado con lo que pueda ser. Yo creo que sí que TikTok, por ejemplo, nos ha traído un público diferente a redes sociales. Empezaron con un público más joven, luego nos hemos incorporado a los que no somos tan jóvenes, pero sí que ha reducido la media de edad de gente que utiliza redes sociales. Y otras redes como Twitch, pues también ha metido segmentos de población que igual antes usaban solo YouTube y no se consideraba tanto como red social, sino como plataforma de contenidos, ¿no? Pero ahora, pues con Twitch se han socializado más, Discord, ¿no? También, no sé qué decir, han entrado nichos nuevos, sectores nuevos de población, edades nuevas, y la gente mayor, en realidad los que están por encima de nosotros, ¿no? Nuestras madres, también han entrado en redes sociales. Igual antes tenían un Facebook para hablar con la familia y ahora ya consumen contenidos porque en la pandemia, si no era con redes sociales y con Netflix, pues estábamos solo ahí viendo noticias de COVID, ¿no? Con lo cual tuvimos que diversificar nuestras fuentes de ocio digital. Sí, la verdad que es un panorama más cambiante de lo que parece y lo que dices tú, los ya talluditos, pues estamos en TikTok. O sea, por ejemplo, para mí ya TikTok ha sido muy rápido, pero ha pasado de ser ese sitio que no era para mí porque era de bailes a ser un sitio que te atrapa, que intento no entrar porque cuando entro no salgo. Estás 20 minutos y no dar de cuenta. Eso es como droga dura, ¿no? Parece además que hay esa tendencia, ¿no? A que las redes sociales sean muy adictivas, a que consuman mucho la atención del consumidor. Sí, y sobre eso yo tengo ahí siempre el debate porque en realidad Instagram no era tan, no te enganchaba tanto antes y te permitía meter publicidad y que con la publicidad salieras a un e-commerce, salieras a hacer cosas con esa publicidad. En TikTok es que ves un anuncio y solo quieres pasarlo rápido para ver el siguiente contenido, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí tienen un reto ahora. Instagram ya dijo que la publicidad no les está funcionando tan bien con los reels, como funcionaba con los posts o con las stories, pero que tienen que darle vida a los reels porque si no la gente se va hacia TikTok, ¿no? Entonces yo creo que tienen ahí un debate sobre rentabilidad y mantener a la audiencia. Es complicado, veremos muchas cosas. Yo creo que seguramente hagan falta que entren nuevos formatos más interactivos. Cuando todo esto lo conectes con realidad aumentada y cosas de este tipo, es decir, algo que realmente destaque porque ahora los anuncios destacan poco. Por ejemplo, en un TikTok destaca poco porque es que los contenidos de los creadores destacan mucho, ¿no? Al final TikTok se hace en cosas como muy visuales, muy divertidas, muy... Muy creativas y en publicidad no es tan fácil. Eso es. Oye, pasamos ya a Metricool como empresa. O sea, quería aprovechar un poco a hacer este contexto porque ha cambiado muchas cosas. Pero también, ¿cómo habéis cambiado vosotros como empresa? Es decir, ¿cuántos erais, cómo os organizabais hace tres años y a día de hoy cuántos sois, cómo os organizáis? Y además, cuéntanos un poco geografías a las que atacáis porque creo que también el balance de usuarios ha cambiado, ¿no? Sí, pues miran, en el anterior podcast que hemos dicho antes que era a finales del 19, ¿no? Más o menos. Pues estábamos en una oficina en Madrid, bueno, en Majadondo. Y éramos 10, yo creo, más o menos. Algunos... Yo creo que teníamos todavía algún becario desde el principio. Y sobre todo, pues, por el equipo de desarrollo y el equipo de marketing. Éramos... Yo creo que había una persona de atención al usuario. Y ahora, pues, somos full remote, ¿no? La pandemia nos hizo abandonar la oficina como a todo el mundo. Pero, bueno, y como os ha pasado también en Product Hackers, que a lo largo de la pandemia, pues, nosotros crecimos bastante en equipo y el equipo ya no estaba en Madrid. Porque, joder, estábamos cada uno en nuestras casas y nos daba igual contratar en otras ciudades. Y cuando luego vimos la oportunidad de volver a abrir oficina, pues, no tenía sentido. Porque Madrid era un tercio del equipo o menos, ¿no? Con lo cual, para tener que hacer todo reuniones online igualmente, dices, bueno, pues, ya nos quedamos en full remote, que además estábamos acostumbrados. Había mucha gente que había entrado ya en un modelo full remote, ¿no? Como para decirles que cambiábamos eso. Así que, bueno, ahora somos unos 40 y pico en el equipo. Y nos organizamos, bueno, el equipo de desarrollo y el equipo de marketing siguen siendo de los más grandes. Atención al usuario también ha crecido mucho. Atención al usuario, yo creo que son ahora 5 en España y en Guatemala unas 6 personas o así. Tenemos también equipo comercial con 3 personas en España, otra para el mercado francés y una persona en México. Y el equipo de marketing también se ha diversificado, ¿no? Antes era como, o sea, estábamos muy centrados en el mercado hispano y ahora pues tenemos a personas en Estados Unidos y en Francia también para hacer los contenidos que hacemos, porque Metricule es muy inbound, todo lo que hacemos, para hacerlo de forma más nativa, ¿no? Más localizada y culturalmente con un feed, un ajuste mejor al cliente. Claro. ¿Cuántos supone cada mercado? Es decir, ¿cuáles son los mercados principales de Metricule a día de hoy? ¿Qué porcentaje? ¿Cómo lo tienes repartido? Vale, nosotros trabajamos mucho el mercado hispano y luego pues estamos haciendo mucho esfuerzo en el mercado inglés, sobre todo fijándonos en Estados Unidos, porque digamos que es como la pedra angular, ¿no? Luego el resto de países anglosajones siguen mucho a Estados Unidos. Y también el mercado francés, porque como lo hacemos todo en estos tres idiomas, pues son un poco en donde nos enfocamos mucho. España sigue siendo nuestro primer país en ingresos y en usuarios, pero ahora es Estados Unidos el segundo. Yo creo que cuando hicimos el podcast Estados Unidos sería el sexto o algo así. Antes estaban México, Colombia, Chile, ¿no? Los países grandes latinoamericanos. Ahora ya Estados Unidos es el segundo, tanto en registro de usuarios como en clientes, en ingresos. Y durante el verano incluso ha sido el primero, porque España tiene una estacionalidad muy grande en verano, ¿no? Los profesionales en verano bajan su actividad, sobre todo en agosto, y en Estados Unidos no, se mantiene constante. Al menos en la estapa en la que estamos todavía no notamos esa estacionalidad en Estados Unidos y ha llegado a superar a España, ¿no? O sea, que están ya cerca. Pero bueno, ahora en septiembre España ha vuelto a remontar fuerte. Qué bueno. Y tú, o sea, por el crecimiento entiendo que enseguida, en breve Estados Unidos ya será primer país, ¿no? O sea, estáis a menos de un año de año. Según la información que manejamos, Estados Unidos podría ser 20 veces más grande que España. Por el tamaño de mercado, las búsquedas que se hacen allí. Obviamente es muy competitivo. Sería en España, tenemos una posición, digamos, bastante dominante, ¿no? Pero en Estados Unidos nos costará llegar a esa posición dominante, ¿no? O sea, si lo lográsemos, pues sería 20 veces más grande que España. Y Francia, que yo creo que ahora es cuarto o quinto país, pues podría estar por encima de España también. O sea, tenemos mucho, estamos empezando. Tenemos mucho por delante. Qué bueno. O sea, ya lo estamos diciendo, 5 millones de ARR y está todo por hacer. Si es que es lo maravilloso del online. Cuéntanos un poco, me gustaría hablar de cómo entrasteis en Estados Unidos y que nos cuentes un poco aprendizajes, porque sé que habéis hecho distintas cosas, ¿no? Estuvisteis en Absumo, creo que en una fase inicial. ¿Qué grandes cosas habéis hecho para entrar al mercado americano y cuáles han sido tus aprendizajes que os ha funcionado o que no os ha funcionado para dar pistas para cuando alguien vaya para allá que se quite alguna leche del medio? Bueno, nosotros todo lo que hacemos es inbound. O sea, generar contenido, bueno, todo, todo, ¿no? Pero casi todo lo que hacemos sí que es inbound. Generamos contenido para atraer a la gente, ¿no? Y empezamos con el blog. Es muy fácil hacer un blog en inglés desde España, medio traduciendo contenidos, aunque intentábamos siempre localizarlos, porque no las traducimos. Por ejemplo, si estás haciendo un tutorial de cómo hacer algo en Facebook Ads, pues es que Facebook Ads es diferente la interfaz en Estados Unidos que aquí, ¿no? Entonces, siempre había que localizarlo, no era solo traducir. Pero bueno, digamos que es una forma barata de empezar, aunque los resultados son a muy largo plazo, pero es una piedra que hay que colocar muy pronto, precisamente por eso. Al menos en lo nuestro. Las redes sociales, pues nos costaba un poco más mantenerlas en inglés. Obviamente Twitter y Facebook no, pero generar vídeo, generar contenidos para YouTube o para Instagram en vídeo, o para TikTok, pues en inglés era un poquito más costoso. Bueno, entonces, uno de los puntos de inflexión fue esa colaboración que hicimos con Absumo, fue en marzo de 2020. O sea, fue justo en el confinamiento, más estricto. Nos vino fenomenal porque justo cuando todo se paraba, ¿no? De repente todos estábamos en shock ese mes, ¿vale? Luego ya os verá que lo digital despegó, pero despegó en mayo. Digamos que marzo y abril estábamos en shock y estábamos en modo de supervivencia. Pero nosotros estábamos haciendo una campaña en Absumo. Estados Unidos cerró un poquito más tarde, con lo cual Estados Unidos estaba todavía bastante activo. Y esa campaña con Absumo, pues nos permitió estar con mogollón de actividad en Metricum, ¿no? Ni nos enteramos de que estábamos encerrados en casa. Estábamos trabajando a tope para sacar adelante la campaña. Absumo es una comunidad de emprendedores y, digamos, early adopters, ¿no? Sería un poco el término, ¿no? Son usuarios de todo tipo de herramientas, pero sobre todo de marketing, la verdad, muy relacionados con el marketing, y que les gusta probar herramientas nuevas. Entonces tú haces una campaña con ellos que consiste en que ofreces tu producto por un pago único y pueden utilizarlo de por vida. ¿Vale? Son los lifetime deals que llaman. Y Absumo se queda con un porcentaje importantísimo, ¿no? Que es tan importante que en la mayoría, ¿no? Sí, sí, sí. El 70% fue en nuestro caso. Creo que incluso el 80% a veces. Entonces, en realidad, lo que supone es que ellos te promocionan de manera bastante intensa durante un mes. Tienen su comunidad es de un millón de usuarios, casi todos anglosajones, pero es verdad que también hay en el mercado hispano. Entonces, es muy apropiado para cuando estás empezando con un producto. La mayoría de los productos que se anuncian en Absumo, digamos que están un poquito verdes, ¿no? O sea, están empezando y todavía no han recibido esa validación del mercado. Así que algunos de ellos, pues, se la pegan en la salida de Absumo, porque el usuario, aunque serle adopter, es muy exigente. Y te dejan reseñas negativas si el producto no está bien. Entonces, mi recomendación es entrar en Absumo con el producto ya un poquito maduro, pero sin mercado todavía, porque el deal, la oferta que hace Absumo, te destroza a tus clientes recurrentes, ¿vale? Te compran la suscripción anual, bueno, anual, perdón, por vida, y te dejan de pagar tu suscripción normal. Entonces, ahí tienes que hacer un equilibrio, ¿no? Tienes que ir en el punto justo. Producto suficientemente maduro para no pegártela, pero sin mercado todavía, sin clientes todavía, que te los pueda favocitar, ¿no? Claro. Pero, claro, esto te da a conocer a mucha gente que en realidad son early adopters, que hablan con otra gente y que, pues, a la larga les dirán, oye, que utilizo Metricul, que la consigue aquí, pero la verdad que la herramienta está guay, ¿no? Y luego hay que tratarles bien a la larga. Hay muchas herramientas que les dan la suscripción que se venden a Absumo, pero luego no les incluyen las nuevas funcionalidades, como para intentar que se pasen a la suscripción mensual. Esto les sienta fatal a los de Absumo. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que es una campaña que, en vez de costarte dinero, lo que te cuesta es producto. Creo que le tienes que dar producto a esa gente para siempre, ¿no? Y sobre todo cuando estás empezando, además, te supone un poquito de ingresos interesante. Aunque solamente ingreses el 30%, yo creo que en nuestro caso llegamos a ingresar unos 60.000 dólares o así. Está guay. Al final lo que dices tú, ¿no? Que es mucho volumen, un porcentaje menor, pero de mucho volumen. Quiero preguntarte también por los costes ocultos de Absumo, en el sentido de, evidentemente, renuncias a un 70%, ¿ok? Pero sé o en algunos otros casos me han contado que sí que como que Absumo, como que te exige o te empuja a que, pues, oye, tengas un soporte más fuerte. Es decir, ese volumen adicional te puede suponer necesitar más gente de soporte o que tus gastos operativos sufran. ¿Cómo lo vivisteis vosotros esta parte? Bueno, además, bueno, hay herramientas que directamente desactivan el soporte en la herramienta en esos días porque no puedes asumir el pico que te llega, ¿no? Es muy grande. Me imagino que es, pues, como en un Black Friday de regalos, el Black... O sea, sí, en un e-commerce de regalos, el Black Friday, ¿no? Que es como, ni doy abasto, ¿no? Para todo lo que tengo que hacer. Pues aquí te pasa lo mismo. Hay herramientas que hasta desactivan el soporte. Yo creo que no es buena opción. Es mejor prepararse. En nuestro caso, el equipo de... Ten en cuenta que Metricool no estaba tan verde. Ya teníamos cierto mercado, aunque en el mercado hispano, ¿no? En Estados Unidos no éramos nada conocidos. Por eso decidimos hacerlo. Porque pensamos que... Que el mercado hispano no estaba tan presente en Absumo y no nos iba a suponer un problema desde el punto de vista del mercado, pero el producto ya estaba bastante maduro y bastante validado. Teníamos ya equipo de soporte capaz de aguantar cierta carga, ¿no? Pero luego es verdad que teníamos también las reseñas y los mensajes de Absumo que llegaban por cientos. Entonces, bueno, pues el equipo de marketing. Todos nos pusimos a contestar y a atender durante el semestre. Estábamos en pandemia, encerrados en casa y la verdad que todo lo demás que veías fuera era un poco triste, ¿no? Todos los clientes habían cerrado las oficinas, no cogían teléfonos, con lo cual, pues nos pusimos a esto, ¿no? A nosotros el timing nos vino perfecto por el tema de la pandemia. Pero, bueno, tienes que controlar un montón de cosas y estar preparado para ellas. Yo entiendo que de vértigo, ¿no? Un producto que empieza a sumarse ahí a Absumo. No, lo que has dicho tú es buscar tu momento ideal para salir ahí, ¿no? Que estés suficientemente preparado para lo que te viene. Porque aparte, bueno, al final es algo que puedes hacer una vez en la vida, ¿no? O no sé, a lo mejor hay un producto que puede tener sentido que una segunda versión lo haga otra vez, pero que no es algo que vas a estar haciendo continuamente. Claro, es que si lo haces por segunda vez, ahí ya el mercado sí que... Ya no tienes ese tirón de alcance tan grande porque ya te conocían, ¿no? Muchos de la comunidad y, sin embargo, se supone que ya tienes una posición mejor, ¿no? En el mercado. Y, entonces, la segunda vez ya es muy difícil que te salga bien. Claro. Oye, ¿y habéis lanzado en otros sitios tipo Product Hunt o alguna cosa? ¿O así el único sitio así marketplace de producto donde habéis lanzado? De momento es el único. Sí que en Product Hunt, bueno, es mucho más sencillo, ¿no? Lanzar en producto. Bueno, es sencillo me refiero desde el punto de vista de producto y empresa. Conseguir relevancia en Product Hunt es súper competitivo. Pero, bueno, sí que lo hemos mirado varias veces. Creo que en una ocasión sí que, pues, aplicamos, pero, bueno, sin ninguna campaña ni interés. Era solo un poco para hacer alguna pruebilla. Y yo creo que sí que lo vamos a hacer en los siguientes meses, ¿eh? Este tipo de lanzamientos. Pero igual con una funcionalidad concreta. O, ¿vale? Estamos viendo a ver con qué cosa. Pero sacar, pues, no sé, igual, bueno, me lo voy a inventar ahora, ¿eh? Pero imagínate un conector, un plugin, algo así, ¿no? Como un pequeño producto lateral del principal y sacarlo ahí en Product Hunt. Perfecto, mola. Y después de Absumo, es decir, al final, entiendo ahí conseguís, ¿cuántos usuarios conseguisteis en Absumo de Estados Unidos? Más o menos. Pues, ahora mismo, pues serían unos miles, claro. Sí, unos 6.000 o 7.000, yo creo que Absumo. Jo, está muy guay. Al final, es un buen chute de energía. ¿Cuál fue el siguiente gran salto o a partir de ahí, un poco, que hacéis en Estados Unidos para seguir creciendo? Bueno, la verdad que durante la pandemia... Habíamos hecho ya un evento presencial también en 2020. O sea, digamos que 2020 era como el año de atacar Estados Unidos a tope, ¿no? Y habíamos estado en Social Media Marketing World con una stand, allí conociendo a gente. Conocimos a bastantes influencers, la verdad que hicimos ahí un poco de guerrilla con algunas estrategias guays y nos salió muy bien. Pero claro, justo volvimos a la semana siguiente y nos enterraron, ¿no? Con lo cual, lo que es la estrategia así de presencialidad en Estados Unidos se nos paró un poco. Lo siguiente que hicimos fue contratar a una influencer con la que habíamos hecho campañas, Rachel se llama, y la... Habíamos hecho varias campañas con ella a lo largo de 2020, nos había ido bastante bien y decidimos contratarla para meterla dentro del equipo, ¿no? Y que con su marca personal impulsara también la marca de Metricool. Y hemos estado trabajando con ella durante un año, vamos a continuar seguramente, o sea, que no es que nos haya ido mal, pero creo que nos ha venido bien sumarnos un poco a su comunidad, ¿no? Y luego, como aprendizaje negativo de contratar así como un embajador fuerte, ¿no? Y meterlo dentro de tu marca, pues, como ella tiene una marca muy importante, hay mucha gente que la sigue solo por su marca aunque esté dentro de Metricool, ¿no? Y no es que compitan, pero sí que una marca esclipsa la otra, ¿no? Digamos que ella no llega a ser Metricooler, ella sigue siendo Rachel porque tiene esa marca fuerte. Y eso está bien, quiero decir, nos ha servido a nosotros para subir la nuestra, ¿no? Pero llega un momento en el que dices, bueno, pero ahora ya tengo que seguir yo solo, ¿no? Igual con ayuda de Rachel en distintos puntos, pero igual la siguiente etapa tiene que ser con equipo propio, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho en estos últimos meses, hemos empezado a contratar ya gente en Estados Unidos para hacer nuestros contenidos pero con nuestra imagen, digamos, ¿no? Con nuestra camiseta, aunque Rachel también se la pone, ¿no? Esa es la anécdota, Pero digamos que son Metricoolers 100%, que es un poco lo que hacemos en España. Claro. Claro. ¿El equipo de Estados Unidos lo coordináis desde España o tenéis una persona ahí e intentáis un poco que los contenidos sean, lo que decías, lo mismo localizados o tenéis una estrategia de contenidos distinta? Vale. Quien coordina todo el equipo de marketing es Isabel Romero y ella coordina todos los equipos y en concreto se ocupa también del de Estados Unidos. El de España está ya, digamos, más organizado, Son súper autónomos, son muy independientes como grupo, como, ¿no? Pues el equipo de social media, en el blog, ¿no? Saben muy bien lo que hacer. Y luego tenemos a Sara que ha estado viviendo en París estos dos o tres últimos años y que se va a encargar de coordinar al equipo de Francia, ¿no? Que estamos justo ahora incorporando a personas. Entonces, bueno, pues sí que estamos ahí como coordinando un poco todos los equipos. Queremos que haya mucha comunicación horizontal entre ellos porque, por ejemplo, cuando sacamos una nueva funcionalidad es común el trabajo que hay que hacer en todos los países, ¿no? Pero, sin embargo, el contenido sí que queremos que sea independiente. ¿Vale? El contenido, me refiero, pues, el blog, los tutoriales, el contenido de social media. Hay cosas de producto nuestras que van a ser comunes y cosas que van a ser completamente independientes. Qué guay. Reflexionando un poco sobre todo esto por acabar de entenderlo, al final tienes eso, un equipo de marketing más o menos por zona, Estados Unidos, Francia, España, luego, ¿el resto de los equipos son todos comunes o tenéis algún otro perfil cuando abrís un mercado que tú digas, oye, pues, necesito alguien de producto o alguien de no sé qué o alguien comercial en ese mercado? Comerciales, o sea, no tenemos casi, no tenemos solo a tres personas, pero sí que tienen que tener un ajuste cultural con el cliente bastante importante. Lo que hace nuestro equipo comercial es, bueno, ahí nos llegan muchos leads, ¿no? Los leads son gente que se registra para probar Metricool y nosotros intentamos segmentarlos y verlos que son agencias grandes que igual van a necesitar un acompañamiento durante esa compra y entonces a esos son a los que contactan, ¿no? Sería la parte de leads calientes porque ya nos han llegado que nos conocían por contenidos o por el boca a boca, lo que sea. Y luego además hacemos prospección directamente para un tipo de cliente que no nos encontraría o que no nos está buscando, ¿no? Que tenemos que ir nosotros a buscarles. Suelen ser los integradores porque Metricool también se ofrece en marca blanca y por ejemplo pues si tienes un CRM, tenemos CRM inmobiliarios, CRM de gimnasios, ¿no? Que quieren dar servicio también a la parte de redes sociales y en vez de desarrollarlo ellos pues integran Metricool en marca blanca. Pues a esos integradores hay que ir a buscarlos porque ellos no están activamente buscando soluciones como la que le proponemos. Así que sí que nos hemos dado cuenta pues eso, que comerciales aunque necesitamos muy pocos, no es un equipo grande si tienen que estar localizados. Entonces por eso tenemos a una persona en México, primero por la diferencia de zona horaria que es un dolor tratar con clientes en México desde aquí y luego porque aunque el idioma sea el mismo culturalmente la negociación comercial o lo que nos importa aquí, lo que nos importa allí, los ritmos no son los mismos y funciona mucho mejor la verdad que cuando atacábamos desde aquí y con Francia nos pasa igual, con Francia de todas formas todavía no hemos encontrado la forma de atacarlos comercialmente aunque lo hacemos con gente nativa pero no es tan fácil por ejemplo los mexicanos en general los latinoamericanos se les contacta muy bien por WhatsApp en España se les contacta bien por teléfono en Francia es que le sienta mal hasta un correo electrónico entonces es más difícil esa parte en frío me refiero cuando se cae por curaçán lo metes un pulio biométrico en el curaçán en el desayuno sí porque si no correcto y luego el equipo de atención al usuario pues bueno tenemos a gente que habla francés bueno aquí vamos claro a Chloe por ejemplo tenemos a gente que habla español catalán y luego pues el equipo de latinoamérica que habla con los brasileños por ejemplo en portugués y en español y en inglés vale perfecto y en Estados Unidos no tienes comercial ¿no? por lo que has dicho o sea todavía no todavía no todavía no ahí nos estamos planteando si buscar a un americano que viva en España o directamente uno que viva allí ahí estamos todavía valorándolo guay la parte esta de la marca blanca que coste que a lo mejor me la has contado pero no me acordaba no la tenías radar ¿cuánto supone de la facturación total? es decir ¿cómo de grande es el negocio? bueno no es tan grande pero a ver ten en cuenta que en Metricool tenemos unos 19.000 clientes entonces es que cada cliente representa muy muy poco el cliente más grande que tenemos es de marca blanca y representa creo que un 0.35% y en marca blanca debemos tener unos 20 30 clientes vale o sea que son siguen siendo deals pequeñitos más o menos pequeños pero proporcionalmente sí pero claro son los más grandes también de los que tenemos lo que pasa es que hay tantos pequeños que al final quedan muy diluidos igualmente claro el más grande que tenemos es un planificador para redes sociales que decidió incluir la parte de analítica con nuestra solución y y tienen en Metricool 2.300 clientes o sea ellos deben tener unos 6.000 o así y y venden la parte analítica como módulo adicional y solamente ya 2.300 que guay que guay como das en su día tú con 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 hacer esto no porque al final cuando tienes un producto muchas veces estás tentado en hacer este tipo de movimientos marca blanca y demás a veces te dicen pero siempre tienes yo muchas veces me he planteado la dicotomía de oye es mi producto lo tengo muy diferenciado que me va a suponer vendérselo pues a clientes a lo mejor un poquito más grandes que van a ser más exigentes como va a impactar en producto como llegáis a hacer este modelo y si ha habido algo en el proceso que te haya permitido aprender o que te haya hecho dudar o que te haya ratificado la decisión totalmente en realidad nos llegó una propuesta de un cliente de Argentina que quería proporcionarle Metricool a sus clientes o sea revenderlo dentro de su portal era una agencia que proporcionaba servicios a pequeños negocios dijo oye yo quiero les ofrezco ya el Google Analytics integrado tenía como varias cosas el email marketing dice y quiero ofrecerles Metricool también hay alguna forma de que hagamos esto y claro era la época en la que decíamos que sí a todo y entonces pues lo hicimos luego ya vimos lo hicimos un poco a medida para esta persona y luego ya vimos cómo generalizarlo tema de seguridad tal que fuera un poquito más autoservicio y luego en realidad hemos sido siempre muy despacio hasta que nos hemos dado cuenta de que esto tiene que ir con comerciales y además ya un poco el proceso como te diría ¿no? un poco automatizado ¿no? o sea buscamos los verticales en donde creemos que funciona por ejemplo nos funciona muy bien en el sector inmobiliario en los gimnasios y entonces pues empiezas a contactar con operadores que están en esos verticales pero igual son verticales que captan mucho en digital y entonces es una funcionalidad que les interesa ofrecerla ¿no? y luego otras veces nos hagan contacto a ellos por ejemplo cuando cuando el integrador no tiene nada que ver con nuestro sector como por ejemplo un CRM le interesa mucho mostrar la marca de Metricool porque Metricool tiene ya una marca en el sector entonces que de repente tu CRM de no sé qué imagínate el CRM inmobiliario te ofrezca Metricool como módulo adicional integrado ¿no? cómodo con factura unificada dices ah pues perfecto pero al CRM le interesa que se sepa que es Metricool lo que está vendiendo hay otras veces que igual es en mercados donde no somos tan conocidos donde se renuncia a la marca de Metricool y quieren ofrecer una interfaz mucho más unificada y más personalizada por ejemplo este es el caso del planificador que te contaba es un planificador para redes sociales que no le interesa que se vea la marca de Metricool demasiado o prácticamente nada porque Metricool también era un planificador para redes sociales y podríamos competir la verdad que la relación con este cliente ha sido buenísima siempre y siempre nos hemos respetado muchísimo ¿y ha tenido mucho impacto en producto? porque claro al final entiendo que ya tienes que evolucionar la plataforma sabiendo que tiene esos dos modos de funcionamiento ¿no? en ambos casos entiendo que es hosteada por vosotros o... si la verdad que la solución técnica es bastante sencilla o sea por un lado se puede configurar el dominio para que en vez de que salga el de Metricool sea el tuyo ¿no? esto es bueno es un poco técnico pero es un cname ¿no? en el DNS es bastante sencillo es verdad que nosotros tenemos que permitirlo pero ya hicimos ese trabajo y luego para que se vea dentro de tu web pues puedes incrustarlo en uniframe ¿sabes? dentro de tu dentro de tu plataforma entonces en un menú tuyo pones el acceso a lo que son las pantallas de Metricool y las incrustas en la parte de la derecha o en la parte de abajo según donde tengas el menú o sea tenemos a gente que en un día tiene la solución integrada y a nosotros no nos supone mucho más salvo que luego el cliente pueda decidir que menús quiere que aparezcan o cambiar los colores de la interfaz cambiar el logo por supuesto ¿sabes? ese tipo de configuraciones eso sí que es un poco más coñazo de mantener pero pero lo que luego todas las funcionalidades nuevas se incluyen también en los de marca blanca o sea les avisamos con un poquito más de antelación de que vamos a sacar algo porque a veces ofrecen el soporte ellos y claro tienen que enterarse poquito antes que sus clientes de que salen las cosas y y en realidad está funcionando muy bien lo que es la parte de integración que guay mola mucho Juanpa voy a volvemos a Estados Unidos ¿vale? y quería también preguntarte o sea visto con perspectiva bueno nos has contado un poco pues los principales pasos que habéis dado pero visto en perspectiva ¿cuáles son tus grandes aprendizajes? ¿o qué le dirías a Juan Pablo lo de 2019 para que se preparara para este proceso de internacionalización en Estados Unidos? hombre a mí me gustaría haber dado los pasos de dos en dos ¿sabes? en vez de uno en uno pero claro tienes que aprender un poco y yo creo que al final el aprendizaje nuestro es el mayor cuello de botella y nosotros hemos aprendido siempre muy despacio ese es el problema pero pero sí por ejemplo te acuerdas que te contaba que estuvimos en el social media marketing world en febrero del 2020 y eso nos supuso una inversión muy fuerte ¿sabes? en aquel momento yo diría joder hazlo ¿sabes? te lo pienses tanto no es que a ti me es por aquí coge un stand más grande que al final pero claro tienes que saber primero que vas a rentabilizar un poco esa inversión y luego que que tu caja lo va a soportar también pero claro cuando en aquella época teníamos el dinero más justo ahora ese tipo de inversiones no nos costaría nada hacerlas y tener un poco más de presencia también es verdad que en aquel momento éramos mucho más creativos yo creo ahora somos creativos aplicando la creatividad a otro nivel pero cuando nos plantean que hay que gastarse no sé qué bueno pues lo gastas en vez de pensar cómo no gastar cómo hacer para obtener el mismo rendimiento sin invertir tanto o sea que también fue divertido ¿no? pasar por esa etapa yo me divertí con lo cual tampoco cambiaría mucho bueno eso que te llevas que eso siempre siempre mola por lo que estás diciendo al final también esa parte ¿no? de intentar entrar low cost ¿no? el pues aprender despacio como has dicho que bueno yo lo pongo entre comillas porque habéis hecho muchas cosas y en el fondo habéis ido también muy rápido o sea cuando uno está adentro siempre le da la sensación de que es más despacio pero parte viene porque habéis crecido siempre bootstrap ¿no? al final metricool lo montáis sin inversión externa crecimiento orgánico y demás ¿cómo has vivido toda esta parte? ahora viendo un poco hacia atrás hubieras levantado dinero o te hubiera gustado levantar dinero ¿crees que hubiera sido bueno para la empresa o crees que realmente el camino que habéis tenido hasta ahora es perfecto? pues joder estoy súper contento de que lo hayamos hecho así precisamente por eso por lo que hemos aprendido y lo que nos hemos divertido por el camino pero al principio yo intenté levantar dinero y no me hacía ni caso porque en España en 2015 2016 los SaaS no estaban bien vistos por los fondos ¿no? eran modelos que requerían bastante inversión al principio y no había ejemplos claros de rentabilidad en aquella época invertían en e-commerce la verdad era lo que más se veía que se invertía y porque eran modelos que estaban ya funcionando así que bueno los consejos que me daban los fondos en aquel momento era joder pero para qué necesitas tanto dinero intenta hacerlo más despacio busca financiación pública con una enisa o algo así y dije bueno pues estas son las recomendaciones que me daban y digo bueno pues para adelante y creo que mucho mejor porque es verdad que seguramente con más dinero pues habría hecho cosas diferentes y lo mismo más arriesgadas en el momento que no tocaba ¿sabes? no sé de hecho yo creo en el panorama de redes sociales que hablamos en 2019 ¿no? que claro es un panorama donde ha habido muchas tools y yo no sé qué sensación tienes tú pero yo creo que con el tiempo el 90% de las tools se han ido desapareciendo es decir se han ido concentrando que dan pues players muy conocidos como vuestro caso ¿no? al final los players que queráis pues claro se os conoce mogollón porque ya es mogollón de tiempo y acumuléis la gran mayoría de cuentas pero yo creo que es un sector donde cuando se han hecho inversiones por ejemplo en Estados Unidos bueno también ha habido un cierto salto de fe de que a lo mejor el mercado iba a crecer más rápido o de que iban a ser más rentables y luego al final has visto mucha gente quedándose en la cuneta pues porque la gente no está dispuesta a pagar 50 euros al mes por una funcionalidad de redes sociales es que es un mercado complejo claro pues tiene razón es que en realidad no es un mercado no es un mercado ya no sé si saturado pero digamos que hay herramientas desde hace muchos años ¿no? yo creo que igual Hootsuite lleva 20 años y en su momento claro sí que el crecimiento de Hootsuite sería espectacular pero hoy en día todo esto está mucho más repartido supongo que o sea no es un sector sexy ¿no? para los fondos porque es complicado hacerse un hueco sí que he visto crearse muchas herramientas fuertemente fondeadas ¿no? o sea con muchos fondos desde fuera y no es fácil no es cuestión de dinero solo ¿sabes? obviamente el dinero ayuda pero hay otros sectores en donde el dinero te trae clientes y punto ¿no? aquí es que hay que diferenciarse de las demás herramientas hay que ser bastante creativo haciendo el software al final es como un CRM digamos que las funcionalidades básicas las tienen todos pero esas pequeñas diferencias que te gustan de tu pipe drive o de tu no sé de tu CRM pues al final es lo que te hace el día ¿no? hay otros sectores en donde uno se lo coge todo ¿no? un player ¿no? acaba cogiéndoselo todo y es cuestión de adquirir a tope ahí es donde un fondo sí que marca la diferencia en lo nuestro ¿no? porque además nuestros clientes suelen tener incluso varias herramientas porque me gusta esta para para esto es como en el SEO ¿no? un profesional SEO también tiene dos o tres herramientas para hacer distintas cosas así que bueno yo creo que tenemos ahí espacio todavía para la creatividad además las redes sociales también los cambios que han hecho han matado a muchas herramientas yo recuerdo que había herramientas muy especializadas igual en Twitter y claro Twitter pues ha caído ¿no? un poco en el uso entre los profesionales o al menos no ha crecido se ha mantenido y sin embargo las demás redes sociales se han puesto muy por encima luego llegó también la publicidad ¿no? cuando las marcas ya con lo orgánico no consiguen sus resultados empiezan a hacer publicidad la herramienta también tiene que dar soporte a la parte publicitaria ¿no? entonces si no eres capaz de mantenerte ahí pues te pasan por encima otras ¿no? y o sea que en ese sentido es exigente sí yo creo que vosotros habéis cumplido en cierta manera el sueño startup sueño americano de una cosa que luego en las mayores ocasiones no funciona pero habéis dicho que funciona bien que esta es una herramienta all in one para S&Bs o sea decir al final el santo grial del SaaS muchas veces es oye crea un producto que tenga una adopción brutal y que solucione un problema pues suficientemente amplio al mercado de las empresas medianas el mercado de las empresas medianas tengo la gracia que es enorme en todo el mundo es muy grande lo que has dicho tú Juan Pablo es decir estáis empezando cuando comparas tus números o sea tienes decenas de miles de usuarios y cuando comparas con todo el potencial pues sigue siendo una porción pequeña pero claro luego las mayores empresas las pasan muy complicadas ¿no? para escalar porque si escalas con dinero pues los costes de adquisición de usuarios son mayores que lo que te puede pagar una entonces hay que escalar con producto ¿cuál crees que ha sido tú? o sea de todo lo que habéis hecho o a lo mejor por posicionamiento o a lo mejor por cualquier cosa no sé si producto posicionamiento o lo que sea ¿qué ha sido lo que os ha diferenciado del resto como para conseguir que realmente el producto explota los niveles a los que estáis? bueno yo creo que ha sido suerte porque no le hemos hecho las cosas que nos ha parecido pero supongo que lo que nos diferencia ahora como producto es que la parte analítica es súper importante nuestros competidores están súper centrados en el planificador y planificador tiene que haber y tiene que funcionar muy bien y además es súper crítico cuando tienes un problema en el planificador te llaman a la puerta a todos los clientes pero al final todas ofrecen eso entonces yo creo que la parte analítica cada vez es más importante y tener esa parte fuerte no es fácil es bastante intensiva en software al final estar captando datos de todas las redes almacenándolos procesándolos sirviéndolos mostrándolos es justo una de las partes más es el challenge dentro del software el reto entonces esa parte nos diferencia y otra parte que nos diferencia es el soporte a cuentas publicitarias Facebook Ads Google Ads y TikTok Ads que son las que soportamos ahora es que se utiliza muchísimo la parte de anuncios y si haces informes sin incluir la inversión de pago y las interacciones que consigues de pago el alcance que consigues de pago pues el informe está súper incompleto y además en la planificación también o sea bueno obviamente todavía tenemos mucho por hacer pero en Metricool puedes planificar un post y a la vez planificar una inversión en ese post para que ya no tengas luego que entrar a meterle publicidad al post entonces son ese tipo de cosas que nos han ido diferenciando de los grandes americanos en realidad que son los que siempre estamos compitiendo por ejemplo en el planificador Later es una herramienta súper guay es muy líder pero estaban súper centrados en Instagram es verdad que con la irrupción de TikTok han abierto mucho y han empezado a incluir otras pero yo creo que lo debieron notar ahí que con Instagram no era suficiente yo creo que herramientas como Later o incluso Hootsuite que ya hace tiempo que no la uso pero son como menos amplias que en Metricool me da la sensación de que cada una tenía su nicho su especialidad algunas como Hootsuite han crecido mucho y son bastante amplias pero yo desde hace tiempo tenía la sensación de que Metricool como usuario me da más opciones a la vez tengo todo aquí metido en Metricool lo tengo todo no tengo que salir desde hace tiempo no tengo que salir fuera para nada y yo creo que eso es algo positivo para el perfil es que se llevaba mucho a la herramienta que hacía había herramientas que son solo para planificar hilos en Twitter es una mierda tener que tener una herramienta para hilos otra para Reels otra para TikTok otra para analíticas otra para hacer informes otra para contestar mensajes es como tengo que tener 20 herramientas que al final es una complicación para el usuario tener que saber manejar 20 herramientas de forma rápida ¿sabes? entonces precisamente lo que vimos es eso todas las redes y todas las funcionalidades nos queda mucho por hacer que no digo que lo hayamos conseguido pero la filosofía sí que la tenemos ahí yéndonos a adquisición es decir hacéis mucho casi todo lo que has dicho tú vuestro crecimiento es mayoritariamente inbound pero de todo lo que hacéis ¿qué es lo que más usuarios os trae? pues bueno claro si hablamos con el equipo de marketing o con o con growth ¿no? con Víctor seguramente tengan cada uno su opinión ahí un poco yo creo que lo que más usuarios nos trae es el producto ¿vale? tenemos una parte gratuita del producto muy amplia y entonces la gente viene atraída por estas funcionalidades y habla de nosotros gracias a utilizarlo ¿no? o sea el 98% de los usuarios de Metricool son gratuitos y esto es gente que nos conoce que nos usa y que habla de nosotros ¿vale? con lo cual nos da una difusión enorme obviamente para atraer a esos primeros había que hacer algo ¿sabes? entonces el mérito no es solo del producto sino que es un multiplicador ¿no? por encima del producto estaría el blog es lo que más lo que más gente nueva nos da a conocer y es que en realidad las redes sociales hasta ahora ¿vale? porque ahora con los Reels y con los TikToks te permiten que te conozca más gente nueva pero en realidad la forma de que te conozca gente nueva era con buscador ¿no? cuando la gente busca algo y estás tú ahí para respondérselo entonces YouTube que también es un buscador y el blog es lo que más lo que nos han permitido crecer más y luego que vamos a muchos eventos charlas escuelas o sea lo que es dentro del nicho del social media manager del marketer intentamos estar ahí desde el principio y estáis en todos en todos los sitios y lo que dices tú las redes sociales hasta ahora eran muy caja de resonancia ¿no? es decir ahora sí que tienen TikTok de repente sobre todo yo noto mucho esa viralidad que si lo sabes hacer que estás en las mismas y no no eres viral te va a ver la misma gente pero al menos sí que parece que hay un posible crecimiento pasa en Twitter últimamente dentro que está más de capa caída sí que es que hay gente que está entendiendo cómo funciona el algoritmo y de repente consigue viralizar pero aún así claro viralizas dentro de la red social aumentas tu audiencia y luego comienza luego tu funnel ¿no? de que sigan esa red social llévatelos a que descubran tu producto en el blog en el blog o en YouTube el funnel es más corto porque el que te está buscando activamente o sea necesita una solución a su problema y va a dedicarle tiempo a investigar esa solución es que en Reels o en TikTok o en Twitter te encuentras ese contenido te resulta interesante pero no era lo que estabas buscando en ese momento y lo mismo no tienes demasiado tiempo ¿no? o sea interrumpe un poco más que cuando es búsqueda activa bueno esto se nota también en la publicidad ¿no? es más efectiva la publicidad de Google Ads me refiero desde el punto de vista transaccional porque ojo estás ya en un punto en el que estabas buscando activamente esa solución ¿no? ese producto claro luego tienes lo que pasa apalancar ¿no? evidentemente si alguien busca algo te encuentra a ti y encima resulta que veis todo que sea Metricul en unos Reels o tal claro que Isabel estaba contando no sé cuánto pues claro te genera mucha más confianza al final todo suma pero lo que dices tú ¿no? que apalanca esa palanca de forma de forma distinta la verdad que mola bastante tengo muchas cosas que preguntarte todavía y estoy viendo un poquito hacia cuál vamos mira voy a aprovechar este punto que hemos hablado ¿no? de lo viral que es vuestro producto ¿no? porque Ernesto Conner nos preguntaba si vuestra experiencia con programas de referral entonces ¿habéis hecho algo más allá de que la gente pues oye decida hablar de vosotros los que los usamos ¿hay algo que promováis vosotros para que los usuarios os recomiendan? sí sí que hemos intentado hacer cosas de esas en el pasado han funcionado mejor que ahora la verdad yo creo que los usuarios están ya o sea que son menos colaborativos cuando les pides algo o así sencillo ¿no? pero en su momento funcionaba muy bien el ego si tú les mencionas o sea por ejemplo todos los meses mandamos un resumen de analíticas al correo ¿no? a los usuarios gratuitos pues en ese resumen poníamos ahí has ganado tantos seguidores en Twitter ¿no? tuitea algo ¿no? y entonces publicabas un tweet diciendo este mes he ganado 300 seguidores nuevos muchas gracias a todos los nuevos via métrico o algo así ponía ¿no? entonces ese tipo de cosas funcionaban bien en el pasado ¿qué más cosas así virales? ah bueno tenemos también el link de la bio ¿no? los smart links que son unos links que pones en tu bio tanto en TikTok como en Instagram como Linkri ¿no? que es el líder el conocido pero pero bueno al final es nuestro acortador que está visible en un montón de cuentas con lo cual eso también nos da bastante visibilidad y luego lo que hacemos en eventos ¿no? que sacamos rankings de los influencers del evento y bueno eso la verdad que la gente lo tuitea mucho todo aquello ves que va un poco hacia el ego bueno lo de los acortadores y tal es un poco más un hack pero bueno son pequeñas cosas así en el fondo lo que nos funciona ahí es el boca a boca y luego desde el punto de vista de referral tenemos también el programa de afiliados que no es referral ¿no? pero que está ahí un poco próximo todos los usuarios pueden ser afiliados tienen la opción abierta directamente en el menú de su cuenta y yo creo que hay muchos que lo intentan pero que digan poco esfuerzo y al final es un trabajillo afiliarse ¿no? y recomendar algo tienes que crear una audiencia y asegurarte de que entienden lo que les estás proponiendo y al final tenemos como 10 o 12 afiliados buenos habituales ¿no? que todos los meses generan comisiones y eso nos funciona bien de vez en cuando entra alguno nuevo pero ya te digo que muchos lo intentan pero que obtengan ingresos recurrentes no es tan fácil por el esfuerzo que requiere es curioso y esto pasa por ejemplo cuando entrevistamos hace tiempo a Reaga de Akuma o Mail un poco igual ¿no? que es hay muchos productos que tienen viralidad y mucho bocareja ¿no? de que la gente lo recomienda pero en cuanto lo intentas forzar un poco más ¿no? en cuanto lo intentas articular pues para poderlo medir para que la gente no funciona lo que funciona realmente es que la gente hable de ti o en vuestro caso lo que has dicho tú que tienes una serie de hacks en el producto que os aumenta la visibilidad por los links que envío incluso a veces parece una tontería pero ves un tweet y ves publicado con Metricool pues son pequeños impactos pero claro cuando tienes que todos los días salen miles o millones de contenidos desde vuestro planificador pues oye pues esos son millones de posibles impactos claro es verdad aún así el acortador funcionaba mucho mejor antes si te acuerdas en Twitter todos los enlaces iban acortados y la gente le daba mucha curiosidad ¿no? ahora sale un poquito más oculto lo del publicado By Metricool y los acortadores como ahora salen previsualizados grandes ya no se ve la URL original todo eso ha ido perdiendo fuerza son cosas ya te digo que funcionaban mejor antes hay que siempre buscarle las cosquillas nuevas Juan Pablo también te quería preguntar un poco a modo macro ¿qué ha sido más complicado para ti como CEO como founder ¿de 0 a 1 millón o de 1 millón a 5? joder de 0 a 1 de 0 a 1 lo que pasa es que era más a ver ahora también me divierto ¿no? pero es que aquella época que estábamos en la oficina era todo muy divertido ¿sabes? era todo como explorar algo además sin ninguna pretensión no sabíamos que íbamos a llegar a montar un negocio y a tener a ser un equipo de 40 personas o sea era algo pues que no sabíamos si iba a acabar derivando en un autoempleo majo o nos íbamos a tener que buscar otro trabajo al cabo del tiempo ¿no? con lo cual íbamos todos los días a ver qué pasaba en realidad eso fue bastante bastante esfuerzo y algunas noches sin dormir en aquella época ahora ya es más difícil pasar noches sin dormir por suerte pero bueno es que claro has agrupado has agrupado ahí de 1 a 5 millones y eso ha sido un proceso largo si me dices el último millón pero del 1 a 5 también has tenido bastante esfuerzo claro porque esto claro de 0 a 1 han sido como 4 años y medio fueron y de 1 a 5 como 3 años ¿no? más o menos sí efectivamente más o menos así qué guay claro creciendo bootstrap ¿cuál ha sido tu política como fundador de reinvertir? claro lo bueno es que has podido elegir ¿no? porque cuando tienes fondos ves es un all-in continuo ¿cómo has ido redistribuyendo tú ingresos beneficios cuánto ahorro para si me vienen maldadas cuánto reinvierto año a año es una movida esto los primeros años ni había que planteárselo ¿no? porque los gastos te iban viniendo y al revés tenías que ir diciendo espera esto lo hacemos al mes que viene esto lo hacemos al año que viene ¿no? porque claro el único dinero disponible era el que habías ingresado como máximo el mes pasado ¿no? y de hecho si tenías que hacer un gasto un poco más grande tenías que ahorrar varios meses para poder abordarlo llegó un momento en el que en el que las oportunidades de inversión nos llegaban más despacio que los ingresos ¿vale? o sea los ingresos ya empezaron a superar ampliamente la capacidad que teníamos ¿no? de contratar de hacer campañas de bueno también al ritmo que nos imponíamos ¿eh? no te creas que pero pero claro cuando ya digamos que ese es el break even de verdad aunque en realidad éramos rentables desde el principio ¿no? pero el break even es cuando ya dices joder vamos a hacer esto y alguien te propone y le dices siempre que sí ¿sabes? cuando ya estás así pues pues bueno la tranquilidad ya es distinto ¿no? pero siempre hemos intentado la verdad invertir todo el dinero de los ingresos en crecimiento no no llegamos a ello ¿no? o sea Metricool pues a ver el EBITDA del año pasado creo que fueron unos 900.000 euros y este año creo que vamos a estar por encima del millón y medio ¿no? pero aún así pues siempre intentamos reinvertir aunque sea lo del año pasado ¿no? o sea es verdad que vamos como con un poco de retraso frente a los ingresos pero vamos que no estamos sacando el dinero el dinero de los clientes ¿no? sino que lo reinvertimos en crecer equipo ahora yo creo que sí que vamos a pejar un salto en gastos por esto ¿no? por el equipo en Francia el equipo en Estados Unidos que se nota ¿no? claro o sea al final tienes que crecer ya ¿no? ya son apuestas cada vez más más gordas ¿no? que también la empresa bueno que ya sois una empresón nos preguntaba Miguel de Estudio Bici si esto por vuestra North Star ¿tenéis una North Star? bueno teniendo a Campuzano por ahí y tal pues seguramente lo habéis dado vueltas a estas cosas sí bueno o sea nuestra métrica clave del negocio es el MRR o el ARR ¿vale? no hay duda de que es esta luego es verdad que los equipos se van fijando en otra por ejemplo para el equipo de marketing es adquirir nuevos usuarios registros ¿vale? esa es su métrica clave y además es que correla muy bien el mes que conseguimos más registros de lo normal también el MRR sube más de lo normal ¿vale? o sea que es una métrica interesante para que se fijen ellos porque claro en el MRR igual influyen algunas cosas más pero en los registros que o sea hacen un vídeo para YouTube y saben cuántos registros tienen ese vídeo ¿no? así que les permite medir muy bien optimizar y dónde dedicar esfuerzos yo creo que salto en métricas en metricul son súper clave también nos fijamos en el chat ¿no? evitar que que vaya al revés el chat baja ¿no? baja siempre porque bueno lo que nos hemos dado cuenta es que el chat es más bajo cuando el cliente es más grande ¿vale? o sea los freelance tienen un chat más alto que las agencias grandes y entonces pues intentamos hacer funcionalidades que atregan a clientes cada vez más grandes y luego el chat también es más bajo en algunos países por ejemplo en Estados Unidos es más bajo que Argentina entonces cuantos más esfuerzos hacemos en Estados Unidos más nos baja el chat también bueno de momento estamos en esa fase con el chat siempre con productos así algún cliente cuando cancela nos dice me voy porque falta esta funcionalidad desde luego eso es clave ¿vale? eso eso es súper clave pero pero normalmente o sea estamos ahí creciendo en clientes que son que tienen un periodo de vida más largo genial diciendo sobre el chat claro da para mucho ya en su día hablamos bastante cuando en el otro podcast pero el chat se arregla con producto es decir tú has notado que para misma tipología de clientes el chat haya bajado porque tienes un producto pues mucho más amplio parece una tontería ¿no? pero yo me acuerdo cuando lanzasteis los los hilos en Twitter y de repente dije que guay porque ya me quito de tener que buscar una herramienta de hilo para Twitter ¿no? es decir tener más funcionalidades para mismo segmento te baja el chat o realmente luego eso no cambia tanto la película pues si de repente sale una funcionalidad en una red social y tú no la incluyes eso sí que puede provocar chat porque si tus competidores la incluyen pues la gente necesita hacer eso no se puede quedar atrás ¿no? entonces eso sí puede provocar chat lo que has dicho de por ejemplo tú viniste a Metricul no porque hubiera hilos para Twitter pero de repente te los incluimos y dices ah pues me quito de esto otro que hacía o lo que sea pero no te estabas planteando hacer chat porque estabas en Metricul por otra cosa es verdad que te hemos retenido más durante más tiempo seguramente no sé qué decir obviamente todo eso influye pero sí que lo que sí es muy importante es estar a la última si la red social permite de repente hacer una cosa nueva hay que incluirlo rápido entonces ahí producto influye mogollón pero luego el tipo de cliente como te decía antes es que hay un chat estructural contra el que no podemos luchar o sea si el freelance que llevaba tres redes sociales de tres negocios de repente deja de llevar redes sociales porque se va a orientar en hacer copy o va a hacer SEO porque al final de los profesionales o incluso le contrata a uno de sus clientes y va a dejar a los demás pues contra eso no podemos luchar eso es el chat estructural del país en el que te mueves y del cliente al que te diriges por eso digo que en Estados Unidos hay menos chat y cuanto más grande es tu cliente también menos chat hace menos se va es más estable su negocio entonces bueno pues por eso hay distintas maneras de atacar el problema del chat y por cuantificarlo como de más bajo es el chat en Estados Unidos versus España es decir que es esperable si alguien tiene un SaaS a consumidor final con ticket bajo como pueda ser el vuestro ¿cuál es la bajada de chat que te puedes esperar frente a España? sí yo diría que frente a España igual el lifetime value puede ser 50, 60, 70% más alto con lo cual el chat pues igual es un tercio más bajo no sé te estoy diciendo las cifras un poco a ojo pero donde sí se nota mucho es con países de Latinoamérica que tienen ya de por sí un chat más alto que España pues igual Argentina son los que más Argentina te compra el producto cuando puede pero a las 3 meses no pueden seguir pagando amplio clientes o sea económicamente ahí tienen muchos problemas entonces con respecto a esos países claro los esfuerzos que haces de adquisición igual adquirir es mucho más caro pero el lifetime value también es mucho más largo y te compensa claro te cambia bastante los números porque tenéis pricing por país es decir al final o más o menos es el mismo pricing entre los lados más o menos es el mismo es verdad que tenemos dos pricings por divisa dólar y euro y claro encima con las diferencias en el tipo de cambio pues se te quedan obsoletos a veces los precios pero la diferencia es pequeña un 10% o así claro que al final tienes una estrategia pricing única que varía un poquito pero eso que en una Argentina pues bueno que al final para ellos es pagar Metricool es artículo de lujo claro pero siempre pensamos en poner los precios más bajos posibles y pues porque en realidad lo que queremos es que se utilice Metricool mucho ¿sabes? a él nos gusta hacer software y nos gusta que se use mucho nos gusta un montón la adrenalina de sacar una función en la producción y que falle ese día y tengas que arreglarla rápido ¿sabes? bueno que falle ligeramente obviamente intentamos hacer las cosas bien desde el principio pero bueno eso de que se use mucho nos gusta nos gusta entonces intentamos poner el precio más bajo posible y claro no podemos rebajarlo para Argentina porque es que no soportaría nuestros costes y subirlo nos reduciría el crecimiento seguramente en otros países bueno ahí hay un poco de debate porque por ejemplo a veces te dicen es que los americanos si ven que es muy bajo el precio se creen que no es una herramienta fiable ¿sabes? hay un límite ahí como de precio demasiado bajo que te resta ya un poco de imagen de marca incluso si eres demasiado barato ahí la credibilidad también influye Miguel también te vi esto que es un preguntón con preguntas muy buenas también preguntaba por claves escalando equipos puntos en los que pues la gestión de equipos te haya fallado donde ya has dicho y aquí tengo que cambiar cosas y otros donde pues te haya funcionado muy bien es decir ¿qué has aprendido tú en todo este periodo escalando equipos para hacerlo mejor y cosas para no repetir? pues o sea yo lo que he aprendido mucho es la cultura es verdad que desde el principio todo el mundo tiene una cultura ¿no? pero pero al principio o sea uno de los valores más importantes en Métricul es la confianza y al principio era muy difícil no sé de transmitir esa confianza regalarla ¿no? porque al principio la confianza la regalan sin saber bien a quién ¿no? pero en cuanto lo haces se genera una dinámica de me dan libertad me dan autonomía ¿sabes? y entonces empiezas a proporcionar más también a la empresa y se vuelve un círculo virtuoso ¿no? un círculo súper positivo que además a ti te permite cada vez tener más confianza en esa persona así que yo creo que eso ha sido clave y al principio no lo hacía bien ¿eh? yo ahí aprendí también mucho yo creo que además la pandemia fue clave porque nos obligó a separarnos confiar muchos ya los conocían ¿no? los que ya estaban de antes pero los que empezaron a llegar nuevos pues pues había que confiar en ellos y y creo que eso ha sido súper importante porque además todos en Metricool llegan para hacer una cosa luego se dan cuenta de que tienen posibilidad de hacer más si es que quieren hacer más y y y enseguida pues como que se empoderan ¿no? yo creo que ese tipo de de cultura esos valores nos han venido fenomenal tanto al equipo a los empleados como a mí porque la gestión de personas es complicadísimo si te metes a gestionar a microgestionar ¿no? te vuelves loco siempre hay decepciones cuando microgestionas pero cuando coges un poco de zoom dices bueno no están las cosas tan mal ¿sabes? están saliendo están saliendo bien o sea yo creo que que la cultura diría que es clave para escalar ¿y cómo gestionas la cultura en remoto ¿no? porque entiendo lo que has dicho tú ¿no? llega la pandemia tú estás estáis en vuestra oficina a nosotros nos pasó lo mismo ¿no? en la oficina mucha cultura permea en el bar como digo yo ¿no? es decir al final tomamos un café tal se hablan muchas cosas ves comportamientos bueno en remoto es muy difícil mucho más difícil que permea la cultura ¿qué cosas os sirven a vosotros os han funcionado para que fluya esa cultura es decir para que nuevas incorporaciones pues oye pues tengan los mismos valores haga las cosas de forma similar tengan esa forma de pensar parecida pues es muy difícil decirte como o sea ¿qué funciona? me refiero cosas que hacemos sí sí que hacemos cosas claro a ver desde el punto de vista de los equipos bueno les dejamos que se realicen bastante bien de forma autónoma pero a la vez que tengan como un sitio todos los días o todas las semanas de encuentro por ejemplo la daily en realidad es un punto de contacto igual es una reunión un poco productiva ¿vale? porque al final por ejemplo el equipo de desarrollo creo que se está juntando 12 personas para hacer la daily cosa que no debe ser nada recomendable ¿no? si buscas por ahí literatura sobre este tipo de reuniones deben ser con equipos más reducidos ¿no? pero es que sirve sirve genial para que se vean lo que tú decías del bar ¿no? escuchas a los otros sabes quiénes son yo creo que conocer a las demás personas te ayuda mucho a empatizar y luego bueno hay pequeñas dinámicas ¿no? durante mucho tiempo estuvimos haciendo los cafés virtuales que ahora vamos a a retomarlos de otra manera hace una semana hicimos una semana de días hicimos el el primer encuentro de después de la pandemia ¿no? de todos los metricuras pues pasamos ahí un fin de semana pues conociéndonos y divirtiéndonos ¿sabes? porque es verdad que eso eso ayuda mucho ¿no? el contacto presencial físico y compartir anécdotas luego en el día a día el trabajo te ayuda mucho bueno son muchas pequeñas cosas en realidad y yo creo que en realidad lo que mejor funciona es el es el ejemplo ¿no? que cuando alguien te dice oye ¿puedo hacer esto? digo pues dímelo tú ¿sabes? no sé frases así como tan obvias de déjame en paz búsquete la vida yo creo que que es difícil porque claro que quieres decirle no, no hagas eso haz esto otro en su lugar ¿sabes? claro que es mucho más fácil decirles eso pero pero hay que dejarles mucho más espacio ¿no? o sea ese ejemplo yo creo que es fundamental siguiendo esta línea yo me acuerdo cuando hablamos en 2019 que claro tú eres técnico entonces todavía estabas metido en echar líneas de código de vez en cuando ¿no? a día de hoy como CEO ¿con quién o sea con quién haces un poco seguimiento más cercano? ¿quiénes serían pues las personas un poco a las que gestionas directamente? ¿y cómo es ese contacto tuyo con los equipos? bueno creo que tengo contacto con casi todos o con todos ¿eh? porque yo estoy en las weeklies de los equipos con lo cual al menos un día de la semana los veo a todos pero luego es verdad que hay bueno con los jefes ¿no? con los head of de cada equipo ¿no? serían Marcos en el equipo de desarrollo Isabel en el equipo de marketing también con Víctor con Vicente nos juntamos muchísimo luego con Sergio que es nuestro product manager porque al final bueno de producto emanan un montón de cosas ¿no? y con la gente de atención al usuario estoy hablando todos los días por Slack es verdad que la comunicación con el equipo de atención al usuario tiene que ser súper ágil hay un montón de conversaciones y mucha pregunta-respuesta en el Slack estamos hablando todos los días entonces bueno sí que están esas personas ¿no? de management que tienen como una comunicación más directa ¿no? donde hablamos de cosas que son un poquito más estratégicas pero luego les veo a todos me encanta ver además cómo trabajan mola estás metido en el fondo sí que has metido en el barro todo lo que puedas es verdad es verdad que ya no programo prácticamente nada o sea o nada y si hago un cómic tonto me lo cambian al día siguiente ¿sabes? pero pero es que en realidad lo hacen mucho mejor ¿sabes? es la es la realidad porque antes no antes era mucho más rápido hacerlo yo y ahora es mucho más rápido que lo hagan ellos así que claro ¿y cómo es tu día a día ahora como CEO? es decir ¿en qué focalizas tus energías en tu rol como CEO? pues en realidad mi día a día es bastante reactivo ¿eh? y no me gusta ¿eh? pero al final pues son gente que quiere consultarte cosas tú tienes más contexto que nadie porque es verdad que eres con el que o sea el que habla con más personas tanto partners como clientes sales más fuera y también los equipos ¿no? con lo cual tienes más información que nadie y entonces pues la gente te pregunta cosas y eres súper útil simplemente distribuís información de un sitio para otro ¿no? sin ser cuello de botella ¿eh? ojo lo que pasa es que o sea porque esas mismas respuestas las podría dar otra persona o la podrían buscar teniendo a tres fuentes ¿no? pero es más rápido simplemente cuando estoy y y puedo ayudar es más rápido y luego en la toma de decisiones también porque al tener más información al tener tantos inputs pues al final unes cosas y decides ¿no? pero o sea y esa es la parte que creo que es más reactiva pero luego también hay una parte más proactiva ¿no? de producto lo siguiente que vamos a hacer a veces les pinchas un poco les dices oye ¿y por qué no? tal y entonces cogen la idea y la desarrollan ¿no? eso o sea también tengo a veces tiempo de pensar un poco sobre todo cuando estoy haciendo deporte o algo así de pensar un poco cosas pasos un poco más importantes a dar claro lo que has dicho un poco hablar con el equipo sí que mola es el dar contexto ¿no? que al final una de las cosas que suele faltar a mucha gente del equipo es tener contexto suficiente para tomar las mejores decisiones y lo que has dicho tú hay mucha gente en la compañía que puede dar contexto pero hay muy poquita gente en la compañía que tenga todo el contexto en su cabeza por lo general es el CEO y bueno pues gente de gestión que pueda tener mucha relación con el resto de departamentos y esto es algo es súper valioso ¿eh? esa información es súper valiosa por eso porque te ayuda a tomar la decisión correcta eso es eso es y a unir puntos que de otra forma pues no lo vas a unir no te vas a quedar con tu funcionalidad mola cambio de tercio y ahora nos vamos un poco ya a cosas que han pasado recientemente cuando emitimos esto ya se habrá anunciado pero bueno habéis hecho este camino de pues eso siete años ¿no? más o menos siete años y pico desde que creste Metricool a pulmón bootstrap y de repente recientemente ha habido un movimiento donde un fondo ha entrado en el accionariado de Metricool cuéntanos o sea danos datos cuéntanos un poco toda la noticia y el por qué sobre todo ¿no? por qué se llega y qué es lo que pretendíais claro pues Laura y yo que somos los fundadores hace unos meses decidimos vender una pequeña parte de Metricool pues con la intención Joder Metricool ya tiene un cierto tamaño y queríamos poner un seguro en nuestro camino y seguir avanzando ¿vale? entonces dijimos venga pues vamos a buscar un socio adecuado ¿no? que le interese invertir en Metricool y que y que nos permita pues eso generar un poco de liquidez en el vendiendo nuestro nuestro equity porque tampoco queríamos pues repartir dividendos ¿no? en Metricool sino que queremos que el dinero de Metricool se siga reinvirtiendo entonces ahí decidimos sacrificar un poco nuestros rendimientos futuros para poder tener ese seguro ahora vaya es una digamos que es una operación financiera pero que nos permite también pues seguir avanzando con una tranquilidad diferente ¿no? buscamos al socio adecuado estuvimos hablando con varios y finalmente pues elegimos Axon que es un fondo de growth o sea que no es de fases muy early es de fases un poquito más avanzadas y que invierte pues en negocios más consolidados que igual espera también una rentabilidad menor ¿no? que igual hay algo los fondos early igual pretenden hacer 10x o algo así pero arriesgan menos ¿no? los de growth pero también esperan tener buenas rentabilidades claro y bueno pues Axon es un fondo justo el fondo en el que están ahora pues que lleva un año más o menos yo creo que en Metricule es su cuarta o quinta inversión y o sea que tienen toda la vida por delante toda la vida el fondo por delante aún ¿cuánto ha sido al final? ¿cuánto ha sido la operación? pues Axon o sea al final bueno decidimos que invertir a 5 millones porque en realidad es el ticket mínimo que invierte Axon pero bueno nos cuadraba muy bien la cifra al final ha habido una parte de cash out y una parte de cash in es decir dinero que o sea participaciones que hemos vendido pero también se ha hecho ampliación de capital con lo cual ha entrado dinero también en la caja de Metricule y creo que el momento ahora ha sido bueno porque bueno justo ahora nuestros competidores están haciendo layoffs o sea están reduciendo sus inversiones los fondos que estaban soportando esos negocios pues están invirtiendo menos y a nosotros justo ahora que en realidad tenemos una situación de liquidez buena pues también nos viene bien tener más caja para poder hacer más inversiones y estar un poco más reforzados de cara a la situación que hay ahora que en realidad no había necesidad pero no viene mal Mola al final un poco como los caminos que tú tomas hay momentos que parece que bueno vosotros haéis crecido de forma distinta a la mayoría de vuestros competidores casi todos en Estados Unidos iban con rondas de inversión y seguramente en muchos momentos tú lo has dicho a lo mejor les mirabas y por eso te ibas tú a hablar con fondos en fases iniciales porque parecía que es el camino pero cómo tomar el otro camino te lleva a una situación en un momento determinado más tarde en el tiempo donde a lo mejor pues estás como ahora en una situación de ventaja porque las bases de tu negocio se han construido de forma muy distinta a la base de tus competidores Mola para entender que los caminos no hay un camino bueno que a veces hay infinitos y a veces la vida tarda mucho tiempo en enseñarte las cartas de cada uno Totalmente Sí, es verdad que es un camino totalmente distinto pero bueno aunque tengamos a un socio que es un fondo una de las cosas que menos me gustaba de la operación era que nos dejaran de considerar una empresa Bustra mientras sigamos siendo rentables yo voy a seguir diciendo que somos Bustra Bustra forever porque lo habéis conseguido ¿con cuántos fondos hablo? ¿cómo iniciáis el proceso? por si alguien nos está escuchando ¿cómo tú te levantas un día y dices oye voy a buscar un fondo que entre en la compañía encima bueno con vuestra situación que no es para no se hace una gran ronda de inversión para crecer a sacos sino que es oye pues como lo ha dicho un contexto un poco distinto ¿a quién pasa? pero no teníamos la necesidad de hacerlo entonces directamente bueno lo que sí conocía un poco era ya el mercado periódicamente nos contactan fondos que nos preguntan si necesitábamos financiación desde hace ya años entonces pues nos hemos hablado con fondos americanos siempre les hemos dicho que no necesitábamos financiación con lo cual bueno pues hemos tenido como un contacto nos hemos conocido de fondos americanos hemos visto que los hay especializados en SaaS fondos españoles de fase más early de fase más growth hemos visto un poco las condiciones que ponen o las necesidades que tienen ellos también porque cuando buscas a un socio quieres alinearte también un poco con sus intereses ¿no? para que podamos remar en la misma dirección y también hay otro tipo de oportunidades aquí que son las bueno los socios industriales ¿no? una empresa que tiene su propio negocio y que a la vez quiere diversificarlo y quiere invertir ¿no? en algo que incluso es tecnológico les suele gustar este tipo de inversiones entonces bueno pues cuando decidimos hacerlo pues estuvimos valorando ¿no? cuáles son los intereses de un socio industrial qué es lo que va a querer a futuro cuáles son los intereses de un fondo y qué va a querer a futuro ¿no? y alinearnos ahí un poco finalmente bueno elegimos a Axon que nos había contactado meses antes para tenerlas en su pipeline y decidimos retomar con ellos la conversación concretar la verdad que la negociación fue súper fácil a nosotros nos ayuda mucho como esa posición de tranquilidad ¿no? que Metricul no lo necesita y nosotros tampoco lo necesitábamos era algo que queríamos hacer entonces bueno pues tú esto se lo planteas ¿no? a la gente del fondo y claro pues las dinámicas de la conversación pues tienen que estar ahí súper alineadas en esto nos gustó bastante las condiciones que nos pusieron ¿no? el term sheet así que avanzamos en la due diligence que fue súper corta la verdad tres, cuatro semanas lo teníamos resuelto y todo eso era súper importante bueno queríamos tampoco parar la compañía era algo que queríamos hacer Laura y yo ¿no? era como joder no queremos afectar en nada a Metricul por tomar esta decisión y la verdad que no ha afectado nada o sea no ha habido ni la gente en Metricul ni siquiera se ha enterado hasta después ¿no? como ha sido en el mes de agosto justo la de diligence pues el equipo estaba a medio de vacaciones no era el momento tampoco de contarlo porque quería contarlo a todos así que se lo contamos en septiembre a la vuelta de las vacaciones y la verdad que están todos no sé también hay súper alineados con la decisión han visto que es algo que sucedió hace mes y medio ya desde que se lo contamos y que no había cambiado nada entonces más tranquilidad imposible y cuál es la visión de Axon cuando te entra un fondo como esto Axon por narices entra para salir lo que pasa que entiendo que está la salida y que algún día se venda Metricul que os tendría que encajar o que ellos se puedan salir que eso también hay una cierta liquidez ¿no? teniendo cierto tamaño se puede conseguir ¿qué os ha dicho Axon? ¿qué quiere con vosotros? bueno pues un fondo como Axon bueno yo sí les pregunté muchas veces ponerme ejemplos de cómo os habéis salido en empresas anteriores ¿no? porque no es el primer fondo que gestionan sino que tienen fondos anteriores y quería saber un poco ¿no? bueno pues han tenido participadas que han salido a bolsa por ejemplo La Luz me parece es una de ellas ¿sabes? en el BME y entonces pues al salir a bolsa Axon permite liquidar una parte ¿no? o todo luego ha habido otras inversiones que directamente se las han pasado a sus LPs y luego pues sí habrá empresas que han vendido y luego hay también muchas veces que otro fondo reemplaza a este ¿no? un fondo de fase posterior pero la verdad que otro punto importante era que estuviera al principio desde el fondo porque no quiero estar ahora pensando en que Axon se tenga que salir y cómo y cómo salirse ¿no? una de las últimas desinversiones de Axon precisamente ha sido que la empresa o los fundadores le han comprado su participación a Axon para que se pudiera salir o sea que hay muchas salidas posibles estamos ahora súper temprano como para decidir eso Axon en realidad lo que se ha fijado en métricules en el crecimiento y en que sea rentable porque ahora las empresas rentables están un poquito más buscadas por los fondos que antes antes buscaban crecimiento y no rentabilidad pero ahora les gustan un poco más que sean rentables y sobre todo el crecimiento es lo que lo que Axon más le ha gustado la rentabilidad es de New Sexy ¿no? que le dicen ahora cómo cambian las cosas es curioso y tú cómo quieres cómo ves el futuro de Metricule qué te gustaría que pasara cuál es tu visión a futuro bueno pues yo ahora estoy así un poco con la vista puesta en el siguiente hito de MRR como la North Star Metric ¿no? la ves ahí y entonces pues estamos simplemente alineados con con eso con crecer en Estados Unidos un montón porque creemos que es el país que nos puede permitir dar el salto o sea de 5 millones de ARR que estamos ahora pues pasar a 10 15 o 20 tiene que ser con Estados Unidos y y vamos a seguir haciendo lo mismo haciendo producto y divirtiéndonos no ahora mismo la verdad que bueno pues con el casado que hemos hecho digamos que ya tenemos ese seguro y no estamos pensando ya ya no estamos preocupados en nada más sino en crecer y en y en seguir en Metricule ya vendrá lo que sea vendrá que eso que eso está guay comentario tonto que ahora que lo has dicho antes ¿no? ha dicho Juan Pablo este ahí nos está escuchando importante que que Axon el fondo de Axon está en etapas iniciales y no cerrando el fondo esto parece una tontería pero claro lo que lo que quiero decir si no lo sabéis es que los fondos tienen un ciclo de vida por lo general son creo siete años algo así más o menos hasta diez años sí de siete a diez años ¿qué pasa? que cuando se acaba el ciclo de vida el fondo el fondo tu inversor lo que quiere es vender tu participación o lo que sea para dar retorno a sus inversores porque ellos tienen a su vez sus inversores ¿qué pasa? que si si a Juan Pablo le invierten en el año siete y en el año diez como tarde tienen que tenerlo cerrado pues sabe que en tres años tiene que haber un movimiento esto te genera una tensión porque casi desde el día uno van a estar buscando a quien a quien venderle ¿no? y esto es importante o sea nosotros en su día y lo comentamos en el podcast que hablamos del cierre de brinsings nos entró un fondo de Inverry en las etapas finales ¿qué pasa? por ejemplo yo no te hace un follow en nuestra necesidad de crecimiento en su momento va a ser mucho más complicado que te haga un follow on ¿por qué? porque es que no tiene ese fondo está para cerrarse ¿no? para construirse vosotros ahora por ejemplo que seguramente no tenga sentido por lo que habéis buscado pero si dentro de dos o tres años buscáis otra ronda porque de repente pues Estados Unidos lo estáis petando y veis que necesitáis más recursos sabes que como poco el fondo está en una etapa en la que pueda hacer un follow on o este tipo de cosas totalmente sí, sí o sea Axon justo estará todavía invirtiendo dentro de dos o tres años claro claro pues sobre todo cuando a lo mejor en el caso de Metricul que como lo has dicho Juan Pablo es un poco distinto pues no es tan relevante pero si estás buscando típica ronda pues para con un fondo pues es algo importante Juan Pablo ya para ir acabando podríamos estar hablando cien mil años de mil cosas contigo la verdad pero quería preguntarte que sabes que lo preguntamos casi siempre ¿cómo has tenido tú que crecer a nivel personal pues en estos últimos tres años? es decir ¿en qué cosas tú notas que has cambiado pues para para hacerte un poco a los nuevos retos de Metricul? es que estos tres años es casi toda la vida porque con la pandemia ¿no? ahí hay un punto joder aprendimos mogollón ¿eh? la pandemia nos enseñó cosas cosas que hasta ahora no sabíamos hacer y y luego bueno el reto ha sido mantenerlo ¿no? todo aquello que hemos aprendido que nos ha aportado cosas buenas pues mantenerlo y y y yo creo que lo que yo he crecido sobre todo es pues a nivel de gestión de personas porque digamos que hace tres años ya tenía la parte de producto ¿no? la parte técnica de todo eso pues que me he ido desvinculando un poco más pero la parte de personas es la que la que cada vez es más es más fuerte ¿no? y y no es fácil ¿no? no porque las personas cada una es diferente cada una tiene sus sus necesidades sus intereses y y y cuando gestionas personas siempre hay muchas alegrías y muchas decepciones ¿vale? entonces hay que saber lidiar un poco con eso saber que oye si alguien pues te decepciona en un momento dado lo habrá hecho por algo tendrá algún sentido que igual no estaba alineado con lo que tú esperabas pero es un problema más tuyo de expectativas que que de esa persona entonces a nivel personal y y profesional sí que sí que he notado estos tres años el cambio y luego la parte está de negocio ¿no? la parte de negocio también ha evolucionado mucho te voy a decir Juan Pablo que que en esta parte que decías de las personas que es una parte emocional como muy fuerte ¿no? no sé cómo lo sientes tú esta de las decepciones y tal o sea al final hay un trabajo que tiene que hacer uno mismo de de controlar sus emociones porque claro al final cuando te hacen algo es muy fácil cabrearte es muy fácil tomar decisiones drásticas pero claro muchas veces tienes que pararte ponerte en la piel del otro y no es fácil porque los seres humanos pues somos somos animales ¿no? al final sí sí es verdad o sea bueno yo la verdad que no soy nada impulsivo ¿sabes? o sea que esa parte no me considero nada impulsivo y creo que me ayuda ahí a pues a tener un poco más esa paciencia esa tranquilidad la gente yo creo que valora mucho ver a alguien tranquilo al otro lado porque se sienten un poco más ¿sabes? si tú ves a alguien que toma decisiones impulsivas pues igual no te atreves a contarle todas las cosas que se te pasan por la cabeza ¿no? porque no sabes cuál va a ser la reacción en mi caso yo creo que soy bastante predecible o intento mostrarlo ¿sabes? porque pues para generar ese clima más de de confianza y decías también que te he cortado perdona la parte de negocio ¿cómo has evolucionado aquí? bueno pues claro te fija o sea llevas mucho más la Excel ¿no? bueno a ver en aquel en aquel momento ingresos y gastos era fundamental ¿no? digamos que el nivel de caja era súper importante ahora el nivel de caja no es tan importante pero pero bueno sí que te fijas en más cosas de mercado a nivel de empresa ¿no? pues con todo todo lo que hemos estado haciendo con con el fondo pues también aprendes un montón de de a nivel a nivel más corporativo ¿no? bueno pues la deudiligens también me ha enseñado un montón de cosas que incluso a ese nivel también hay también hay muchos temas culturales ¿no? por ejemplo recuerdo que bueno como anécdota una de las de los puntos que que nos sacaron en la deudiligens tuvimos que justificar cuál era nuestra política de pago a proveedores porque dices que es prácticamente cero el plazo de pago a proveedores y digo claro digo es que cuando envían la factura pues hay que pagarla ¿no? o sea no para ellos no tenía sentido que fuera así porque normalmente las empresas dilatan los pagos pero ahí también tenemos esa parte cultural ¿no? nuestros proveedores siempre están súper contentos de trabajar con Metricul y es solo por pagarles pronto no porque paguemos más que los demás ¿sabes? entonces o sea hay un montón de cosas que puedes hacer ahí a nivel de negocio que también te ayudan a a impulsar la cultura la marca todas estas cosas normal es que lo de pagar a cero en España es complicado es algo que no suele pasar y está muy guay Juan Pablo ya para terminar ¿qué hábitos has cogido en estos últimos tres años? que me consta que te has hecho más deportista mira los que nos estén viendo en YouTube Juan Pablo está hecho un tío fibrao a tope pues o sea sí que soy un montón de hábitos incluso maniático me gusta levantarme pronto me gusta hacer deporte por la mañana antes de empezar a trabajar porque ya empiezo activo sabes si yo según me levanto me pongo con el ordenador a trabajar es como necesito hacer deporte activarme ducharme y a trabajar también uno de los hábitos que cogí si yo creo que hace un par de años ya es eliminar el desayuno o sea que alargo un poco no es que haga ayuno intermitente 16 horas o 18 horas no llego a eso ni lo mido siquiera ni intento cenar pronto vale porque la cena bueno pues al final la haces cuando cuando puedes también socialmente con la familia o cuando ya terminas ya te puedes poner a cenar en un rato pero sí que me quité el desayuno entonces bueno pues creo que eso también me ayuda a mantenerme un poco más alerta por las mañanas no sé un poco más tenso estás programado para estar al quite de lo que pase a lo largo del día sí yo creo que esa sensación así de hambre es al contrario que la sensación de pesadet que tienes después de comer que te lo tomas todo como con más calma y tienes menos menos energía buenos consejos y ya que nos esté escuchando si todavía no es usuario de Metricool o si quiere contactar contigo para dónde tiene que ir bueno pues Metricool súper fácil yo les recomiendo que entren en TikTok que es la cara más divertida de Metricool para conocer al equipo de marketing luego si quieren contactarme a mí directamente para hacerme cualquier pregunta pues en LinkedIn es súper fácil o Juan Pablo o Metricool me encuentran y conecto con todo el mundo y luego pues si alguien me quiere escribir un correo electrónico por ejemplo a juanpablo.metricool.com también muy fácil Juan Pablo es un crack súper accesible oye muchísimas gracias por este ratito súper enhorabuena por todos los éxitos logrados y por todos los que vienen que sois un referente y también es una inspiración para que que se pueden hacer las cosas sin inversión que se puede meter un producto en un mercado maduro y que parece saturado y petarlo muchísimo es decir que al final es estar ejecutando bien como lo habéis hecho vosotros y a todos se llega enhorabuena Juan muchísimas gracias Corti un abrazo un abrazo y a todos los que nos estáis escuchando hasta la próxima semana y un fuerte abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!